¡Hola vikingos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Pame y varios de ustedes me han preguntado si es muy difícil ahorrar dinero en Noruega o de plano si todo es muy caro. De hecho hace como una o dos semanas una de ustedes, una chica llamada Laura, me mandó un mensaje diciéndome que va a llegar en agosto a Oslo y que le da un poquito de temor todo lo del presupuesto. Entonces yo me puse a pensar en maneras de ahorrar dinero o de evitar gastos innecesarios y cosas que nosotros hacemos diariamente para poder lograrlo. Así que lo que vamos a hacer en este video es hablar de 18 tips para ahorrar dinero en Noruega. Espero que les sean muy útiles y créanme, esto les puede servir tanto si vienen de vacaciones o si vienen a vivir a Noruega. Y bueno, el primer tip es tomar ventaja del sistema PANT. En varios países europeos, incluyendo Noruega, se tiene un sistema bastante genial que te ayuda a cuidar el medio ambiente y aparte te regresa un poquito de tu dinero. Lo que tú tienes que hacer es fijarte en las botellas de plástico y en las latas de refresco o de cerveza porque si tú las llevas al supermercado vas a encontrar una máquina en la cual vas a poner tus botellas y te van a regresar el dinero del depósito. Lo que tienes que hacer es fijarte en estas botellas, como en esta, y vas a encontrar algo así. Veamos si puede enfocar. Salgamos de la cámara, salgamos, salgamos. ¿Sí se ve, chicos? ¡Ah! Ahí está. Si se fijan, es un cuadrito que dice PANT y esta botella me va a regresar dos coronas con 50 centavos. Entonces, lo que yo les recomiendo es que vayan guardando todas sus botellas y después que las lleven para que puedan sacar una buena cantidad que les podría ayudar a comprar otra cosa. ¡Gracias! 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 ¿Qué les parece, eh? Esto es algo que ya les había mencionado antes, pero creo que nunca lo habíamos tomado en cuenta como un tip para ahorrar dinero. La verdad es que me gusta muchísimo y me gustaría que en México también pudieran implementar un sistema similar a este. Me gustaría saber si en el país donde ustedes viven también lo hacen. Consejo número 2. Evita comer todos los días en un restaurante. Y sí, yo sé que uno de los puntos más importantes de viajar a otro país es disfrutar de su gastronomía. Pero la verdad es que los restaurantes en Noruega son bastante caros. Y no, chicos, lamentablemente aquí no van a poder encontrar un puestecito callejero que les vaya a vender comida tradicional. Van a tener que ir a un restaurante. Entonces lo que yo les puedo decir es que pueden tomar un muy buen desayuno en el hotel y nada más hacer la segunda comida del día en un restaurante. También es muy importante que compren su comida en el supermercado porque ahí van a encontrar productos locales a precios normales y también los van a poder probar. Entonces no es que no vayan al restaurante, simplemente que no lo hagan a diario. Número 3. Compra productos de marca blanca. Muchos de los supermercados van a tener productos de marca blanca o productos que son de la marca del mismo supermercado. Y son bastante más baratos. Tienen desde champú hasta comida. Como por ejemplo este que si se fijan es de una marca que se llama Extra que es marca blanca. Champú. Y que la verdad no está tan mala la calidad. No es como que la mejor calidad del mundo. Pero no es tan malo. La comida que ellos tienen tampoco no sabe tan diferente. Y pues te vas a ahorrar bastante dinero porque son considerablemente más baratos. Número 4. Fíjate bien y compara los precios en los supermercados porque muchas veces vas a encontrar que un producto cuesta más caro en un lugar que en otro. Yo en México no me fijaba tanto en todo esto porque según yo los precios no estaban tan diferentes. Pero en Noruega si lo están. Entonces no vas a poder comprar toda tu despensa en el mismo lugar. Si es que tú quieres ahorrar vas a tener que ir de una tienda a la otra. Por ejemplo cuando nosotros vamos a hacer nuestra despensa tenemos que organizarnos y tenemos que ver bueno que productos vamos a comprar en la tienda X. Que productos vamos a comprar en la tienda Y. Es muy importante si tú quieres ahorrarte esos centavitos ese dinerito que te fijes en eso. Pero déjame te platico que esta diferencia no va a ser nada más de una o dos coronas. Sino que también puede ser una diferencia bastante grande. Porque por ejemplo te puedo decir que hace tiempo yo quería comprar quinoa. La encontré en una tienda y estaba como en 75 coronas. Y una semana después la encontré en otra tienda y estaba en 50. Lo cual son 25 coronas de diferencia y es bastante. Tienes que fijarte muy bien en las ofertas. Y hablando sobre ofertas viene el punto número 5. Pon mucha atención en las etiquetas y carteles en los supermercados. Porque a pesar de que tu manejo del idioma noruego sea nulo o sea muy malo. Si tú pones atención lo vas a poder comprender. En algunos lugares vas a encontrar que te venden productos más baratos. Con cierto por ciento de descuento. Y te tienes que acordar de una palabra que es tilbud. Tilbud. Esta palabra significa oferta. Y otra palabra que también te podría ser muy útil. Y que yo sé que nunca se te va a olvidar. Es la palabra gratis. Porque gratis significa lo mismo en español y en noruego. Y como un tip extra en esta parte de checar bastante bien todos los carteles. Te puedo decir que existe una tienda que tiene algo llamado T-Crona Market. O el mercado de las 10 coronas. Lo hacen de manera temporal. Unas veces sí, unas veces no. Y lo que ellos hacen es que eligen varios productos de lo que ellos ofrecen. Y los venden a 10 coronas. Entonces si a ti te toca que tengan el mercado de 10 coronas. Córrele a la tienda y compra las cosas que necesitas. Apúrate antes de que los chicos de la universidad vayan y vacíen la tienda. Sí chicos, nosotros lo hacíamos. Bueno, no vaciar la tienda. Pero hay que aprovechar todas esas ofertas cuando tienes presupuesto de estudiante. Número 6. Si tú ya vives en Noruega, considera convertirte en miembro de las tiendas a las que frecuentas más. Muchas de las tiendas tienen un sistema de membresías en las cuales cada vez que tú compras algo te van a dar puntos. Estos puntos te van a ayudar bastante porque los puedes canjear por ofertas. E incluso algunas de ellas en tu cumpleaños te van a dar un pequeño regalo. Todo esto funciona por medio de tarjetas como esta que tengo yo de la farmacia, por ejemplo. O también lo puedes hacer con apps en tu teléfono celular. Convertirte en miembro es totalmente gratis. Y lo único que te van a pedir es tu nombre, tu correo electrónico y tu teléfono. Y ya es todo. También como te lo digo, aparte de la tarjeta están las apps. Como en esto, que sí saqué del periódico. Que si se fijan, pues es una app. Y te está ofreciendo 11% de descuento si tú compras frutas o verduras en esa tienda. Número 7. Evita comprar cosas en tiendas de conveniencia como 7-Eleven. Porque la verdad es que los precios en esas tiendas son bastante más altos. Y los productos que vas a encontrar en ellas, también los vas a encontrar en el supermercado a precios normales. Aunque, como paréntesis cultural, te puedo decir que estas tiendas te van a ser muy útiles los domingos. Porque si tú te acuerdas, ya te comenté que las tiendas cierran los domingos. Casi todas las tiendas. Todas las tiendas es horrible. Pero si tú necesitas algo de manera urgente, pues esas tiendas van a estar abiertas. Aunque yo te recomiendo que mejor planees todo. Lo compres antes del domingo y evites gastar dinero de manera innecesaria. Número 8. Evita utilizar los taxis porque son carísimos. Y la verdad es que el sistema de transporte público en Noruega es muy bueno, muy limpio, muy puntual. Y sobre todo, cubre todas las áreas importantes de la ciudad. Y hablando del transporte público, viene el punto número 9. Compra tus boletos con anticipación. Porque si tú compras tu boletito directamente con el conductor, te va a salir más caro. En algunas ciudades como Bergen, por ejemplo, tienen una maquinita en la cual puedes comprar los boletos antes de que llegue el autobús. Y también lo que puedes hacer es bajar la aplicación a tu teléfono celular para que los puedas comprar por internet. Y si tú ya vives en Noruega, lo que puedes hacer es conseguir tu tarjeta para que puedas ahorrar dinero también. Si te gustaría aprender un poco más sobre el sistema de transporte público en Noruega, te voy a dejar un video que ya tengo sobre eso en la cajita de descripción. Número 10. Prepara tu matpake. Matpake se traduce literalmente como paquete de comida. Yo aquí tengo el mío que es de Rilakkuma. Miren qué bonito es. Muchos noruegos, me atrevería a decir que la mayoría de los noruegos, siempre van a traer en su mochila su matpake con un sándwich, una ensalada o demás. Porque obviamente te va a salir más barato que tú prepares tu comida en tu casa y que te la lleves al trabajo, a la escuela o cuando vas de paseo. Consejo número 11. No compres agua embotellada porque el agua de la llave en Noruega es potable y es muy buena. Y junto con su matpake, los noruegos siempre traen su termo, el cual van llenando cada vez que necesitan tener agua. Vean qué bonito el mío con zorros, me encanta. Y pues sí. Consejo número 12. Salva al medio ambiente y a tu bolsillo utilizando bolsas reusables cuando vas por el mandado. Como la mía que es como una fresa, vean qué bonita. Y nada más le presionas así. Y luego sale la bolsita. Pero esto es algo muy importante chicos, porque cada vez que van al mandado les van a estar cobrando una pequeña comisión de una o dos coronas por bolsa de plástico. Que a la larga va a ser como las hormiguitas que de poquito en poquito van a estar gastando un dinero de manera innecesaria. Entonces, ¿para qué gastar ese dinero si puedes llevar tu bolsita? Consejo número 13. Si vienes como turista y lo que tú quieres hacer es disfrutar de la naturaleza, ¿para qué gastar tu dinero en hostales o en hoteles cuando te puedes ir de acampada? Así es chicos, en Noruega se tiene algo llamado Allemansrechten, lo cual quiere decir que tú tienes libre tránsito en la naturaleza. Pero no se te olvide leer un poquito sobre esto para que tú sepas cuáles son tus derechos y tus obligaciones. Ya tengo un video sobre lo mismo también y te lo dejaré en la cajita de descripción. La verdad es que a mi parecer es una de las mejores formas de poder disfrutar de todo lo que te rodea. Pero si tú piensas hacer esto, es mejor que te traigas tu equipo y que no lo compres en Noruega, porque si no te va a salir muy caro y eso va a ser contraproducente. Número 14. Aprovecha las ofertas que se te dan en la oficina de turismo. Porque por ejemplo en ciudades como Ushlo o Bergen puedes encontrar cosas que se llaman el Ushlo Pass o el Bergen Pass, que son bastante geniales porque es una tarjetita, un boletito, que incluye la entrada a muchos museos y el uso de transporte público por una cantidad de dinero bastante menor a que si tú los vas pagando uno por uno. Así que si lo que tú quieres hacer es empaparte de cultura y de historia, quizá esta sea tu mejor opción. Pero antes de que lo compres, yo te recomendaría que en un mapa veas dónde están los lugares que tú quieres conocer. Y si están muy cerca que realmente no necesitan transporte público, ponte a calcular si te sale más barato comprar el Pass o nada más ir pagando los boletos uno por uno. Lo cual tiene que ver con el punto número 15. Planea las cosas con anticipación. Y sí, yo también soy de esas personas a las que les gusta perderse un poquito, ir más relax y descubrir las cosas sin presión. Pero si tú vienes de turista, tienes muy poquito tiempo y quieres ver todas las cosas turísticas, es mejor que lo planees un poquito para que puedas aprovechar de tu tiempo. También te recomiendo que vayas a redes sociales y que sigas a todos los museos o lugares a los que tú quieres ir. Porque probablemente vas a descubrir que en el tiempo en el que tú vas a estar en ese país, van a tener algún evento especial o algunas ofertas de las cuales podrías tomar un poquito de provecho. Punto número 16. Si tú ya vives en Noruega, te vas a dar cuenta que te va a salir más barato comprar muchas cosas en internet. Pero cuando lo hagas, asegúrate de que lo que estás comprando no pasa el valor de 350 coronas. Porque de ser así, te pueden cobrar del 20 al 25% del valor de lo que tú compraste como impuestos de importación. Entonces, mucho ojo, ¿eh? Consejo número 17. Si tú eres una persona que fuma o estás planeando consumir bebidas alcohólicas en Noruega, te recomiendo que las compres cuando estés en el aeropuerto en las tiendas que se llaman Duty Free. Porque están considerablemente más baratas a que si las compras ya que estés en la ciudad. Pero ten muchísimo cuidado y no vayas a querer traer una cantidad mayor de la permitida porque te puedes meter en problemas. Lo mejor que tú puedes hacer es preguntarle a la persona que te lo está vendiendo para que te puedan guiar y que así compres nada más lo que puedes comprar. Compres lo que puedes comprar. Muy mal. Consejo número 18. ¿Pueden creer que son 18 maneras de ahorrar dinero en Noruega? Muy bien, ¿eh? Pero bueno, no se les olvide que pueden utilizar las tiendas de segunda mano. Tanto si son turistas como si ya viven aquí. Porque por ejemplo, imagínate que tú estás aquí en invierno y se te olvidó traerte tu chamarra, pues la puedes comprar muchísimo más barata en una tienda de segunda mano. Y si a ti te da curiosidad cómo es que estas tiendas funcionan, no se te olvide que también ya hicimos un video sobre eso y también te lo voy a dejar en la cajita de descripción. En estas tiendas no solamente vas a encontrar ropa, sino que también puedes encontrar utensilios de cocina, cortinas, a veces tienen muebles. Entonces, lo que necesites probablemente te esté esperando en una de esas tiendas. Y bueno, vikingos, ¿qué les pareció? Espero que todos estos tips les sean muy útiles. Porque quién sabe, probablemente con todo el dinero que se ahorren, van a poder comprar más souvenirs o quizá entrar a más museos. Me gustaría que en los comentarios compartan conmigo cuáles son sus consejos para ahorrar dinero cuando te vas de viaje o cómo es que ustedes ahorran dinero en el país en el que viven. Y como siempre, si les ha gustado este video, por favor no se olviden de darle like, de suscribirse a mi canal, de compartirlo con todos sus amigos viajeros y seguirme en redes sociales. Nos vemos a la próxima. ¡Ja-de-bra! ¡Gracias!